Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces y yo Y la lluvia que hay tan fuerte en mi ventana, que se evapora como vueltas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del mar El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Ya te uso Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿todavía piensas en mí? ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quiera ver a un poquito de amor La carretera se hace larga y yo